Muy bien, vamos ya con la ayuda del Señor a seguir hablando un poquitito acerca de este tema creo importante para los tiempos que estamos viviendo. Hago la aclaración que hicimos la semana pasada sobre este tema en particular. La semana pasada estuvimos explicando que la intención del programa y del tratar este tema no es de alguna manera ir en contra o tratar de afectar o de dañar a los verdaderos siervos de Dios que de alguna manera están sirviendo al Señor dentro de lo que es la obra de Dios y lo hacen de forma sincera, acorde a la palabra de Dios y bajo la gracia que Dios les ha entregado. Si no por el contrario, la intención es poder discernir o interpretar o entender de aquellos que lamentablemente abusan del rebaño del Señor, de la obra de Dios afectando, dañando, maltratando y en muchas de las oportunidades generando terribles consecuencias y haciendo que muchos tropiecen en el camino. Entonces, lo que quiero aclarar es poder diferenciar que la intención, lo que nos motiva a poder tratar este tema es poder diferenciar y que usted de alguna manera pueda tener discernimiento para poder comprender y entender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. El martes pasado o el programa anterior, después esto lo van a subir solamente lo que son las enseñanzas, lo van a acomodar y lo van a ir subiendo para que usted los pueda tener en forma particular o mejor dicho, separado de todo lo que es los saludos y demás. Pero la semana pasada estuvimos, por un lado, primero dando las definiciones de lo que es la manipulación, el abuso espiritual, cuando una persona a través de medios, de palabras o de acciones, de actos, genera sobre otro su influencia de tal manera que les lleva o de forma obligatoria o le obliga a realizar ciertos actos o ciertas acciones con beneficio, al fin y al cabo, solamente del manipulador. E hicimos la gran explicación, digo la gran explicación, la explicación que la palabra manipulación viene de mano, de ahí deriva la palabra, y era como aquel, si podemos decir, aquella persona que con sus manos, no sé si alguna vez usted lo vio, colgaban unas como tanzas o hilos, y debajo estaban los muñequitos, porque antiguamente los títeres no eran como ahora, que los fabrican de una manera mucho más avanzada. Antiguamente era a través de una mano que iban moviendo los dedos, y se iban moviendo partes o los títeres que estaban debajo. Bueno, de ahí viene la definición que al fin y al cabo después se utiliza para la palabra manipular o manipulación, que es de alguna manera a través de acciones, de actos o a través de palabras, poder gobernar sobre otros y hacerle hacer lo que ellos quieren, obviamente para beneficio del manipulador. Dicho esto, vamos a meternos ya en el tema que nos compete en el día de hoy, porque hemos explicado que si algo se ha perdido en la iglesia es el discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Hemos dejado de lado la palabra y nos hemos metido en cuestiones de sensacionalismo, en cuestiones de ver cosas, y yo creo, y hago esta aclaración también, que Dios es poderoso, que Dios se manifiesta, que Dios se glorifica, que Dios puede generar en la persona cierto movimiento o actividad para poder realizar algo o hacer algo, y moverlo de alguna manera para poder realizar alguna tarea o alguna obra. Pero también entiendo y comprendo que hay mucho abuso en cuanto a eso, desde el aspecto donde hay todo tipo de movimiento hoy en día que no se filtra a la luz de la palabra del Señor, y se ha perdido los verdaderos objetivos para lo cual las manifestaciones del espíritu o las manifestaciones del poder de Dios o lo que Dios habla no es acorde a lo que Dios habla, me refiero, supuestamente, según ellos, no es acorde a la palabra del Señor. Entonces, vamos a meternos un poquitito, y para esto vamos a leer el texto que leímos originalmente, como un texto base, el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, por favor. Bien, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, este pasaje que hemos leído la semana pasada y nos hemos esplayado, y hemos visto que después de esto que Pablo le dice de que miren por ellos mismos, está hablando a los ancianos, ¿no?, porque él llamó ahí en Mileto a los ancianos, pero también llamó a los ancianos de Éfeso para que vengan a Mileto y ahí juntarlos a todos y ya en su despedida, porque Pablo ya después de ahí sabía que le esperaba la muerte, si bien pasó un tiempito hasta que murió porque tuvo que ir hasta Roma y todo lo demás. Pero, sin embargo, la Escritura menciona que ahí el apóstol Pablo los reúne a los hermanos y le dicen, tengan cuidado, miren por ustedes y también por la grey o por el rebaño que el Señor o el Espíritu Santo le ha puesto por obispos. Y dice, para apacentar. Y hemos explicado lo que era apacentar, que es el cuidado que debe tener el pastor de las ovejas para que puedan estar nutridas, fortalecidas y alimentadas. Pero posterior a eso, Pablo le dice la causa del por qué ellos debían mirar y estar atentos. Porque después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán, ¿no? ¿Algo así dice? Ah, no, lo sacaste, no importa, no importa, no importa. No importa porque si no me voy a detener mucho es mejor que lo sacaste. Si no volvemos de vuelta para atrás. Porque después de mi partida entrarán y se van a meter lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero además de eso el apóstol dice, y de entre vosotros se levantarán. Entonces Pablo dice, por esto yo le he enseñado la palabra, se lo palafraseo para que usted me entienda. Le he enseñado la palabra durante tres años para que cuando estas cosas ocurran, ustedes tengan firmeza en la palabra. Y Pablo agrega y dice, y he rogado a Dios en mis oraciones y he presentado para que Dios pueda guardarles y también la palabra de verdad. Entonces, esto es interesante poder entender que el único que puede liberarnos del engaño es Dios y también su palabra. Y el gran problema es que se ha perdido el discernimiento espiritual. Entonces nos encontramos, y esto lo menciono después en profundidad, entraremos más adelante en los programas de apóstoles, de profetas, de líderes, si quiere lo podemos llamar ahí en un nivel general a todos por igual, de líderes que están al frente de la obra con diferentes rangos y maneras, pero al fin y al cabo a cargo de personas que de alguna manera ejercen autoridad sobre ellos, que dicen tener, por ejemplo, la exclusividad de las revelaciones, que ellos son a quien Dios le habla de forma directa. Y esto me hace pensar un poquitito a ciertas sectas que usted puede estudiar y puede ver, donde algunos dicen, no, no, fulanito de tal tuvo la revelación del ángel tanto. Y aquel otro fue a tal lugar y allá se le reveló esto. Y esta mujer, que de ahí surgió una secta también, tuvo la revelación esta. Y ahí encontramos cuando el hombre cae en querer tener la exclusividad de la revelación, entramos en el gran problema. Primero, porque lo que Dios quiere revelar ya está revelado. Sí. Está revelado. Por ahí escuchamos esas expresiones. Vamos a soltar una palabra rema. No sé si lo ha escuchado usted. Pero está muy de moda, ¿no? Los términos, por ejemplo, de decretar, de establecer, de soltar, como dije recién, palabra rema. Y hago simplemente esta aclaración y sin entrar en detalle. Después usted, si quiere, lo investiga. Pero la palabra rema era una palabra específica de Dios al escritor como revelación. Aquel que escribía, es decir, a los siervos de Dios que escribieron como revelación. Y al escribirlo, pasaba a ser inspiración. Hoy, hoy, en nuestro tiempo, la palabra rema no existe. ¿Por qué? Por la simple realidad o la simple acción que lo que Dios quiso revelar ya lo reveló. Y la revelación de las escrituras ha concluido con Juan en la isla de Pasmos, en el orden que nosotros tenemos las sagradas escrituras. Por lo tanto, tenemos que comprender y entender que esta palabra rema hoy no es para hoy. Pero algunos dicen, bueno, voy a soltar una palabra rema porque suena lindo, ¿no? Suena como una palabra inspirada desde Dios de forma directa. Pero la gran realidad es que ahí entramos en la manipulación, que es el tema que vamos a abordar con la ayuda del Señor en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Cuando entramos en aquellos que tienen solamente ellos la exclusividad de la revelación. Por ejemplo, las palabras soy el ungido o es el ungido, porque por ahí utilizan a otros para que hablen de ellos. Que son la autoridad espiritual y después de ahí no hay. Porque a veces se dicen verdades, pero bajo malas intenciones o bajos objetivos de lograr manipular o obtener beneficios de otros. Entonces, el abuso es ahí. Entonces, la manipulación, cuando algunos dicen, bueno, somos la autoridad ministerial, o caen en el otro error, caemos también en esta exclusividad de la revelación en lo que es el misticismo, por ejemplo, ¿no? Lo místico. Cierta forma y cierta manera, y usted ve que tienen una forma determinada. Por ahí hemos visto algunos que iban a Israel y se traían el manto profético y andaban repartiendo mantos por todos lados, ¿no? Y se ponían ese manto encima y parece que cuando se ponían esa tela encima, que era, no sé, como explicarle, como un, no sé, una... Una ufanda grande. Claro, bueno, depende de los países el nombre, por eso no sabía cómo explicarlo. Pero como un paño que usted se pone sobre sus hombros y se ponían eso encima y como que le venía la unción por ponerse eso encima, bueno, eso es entrar en misticismo, porque para la revelación de Dios usted no necesita ponerse absolutamente nada. Y alguno dirá, pero bueno, por allá el profeta Dios le dijo que haga tal cosa y el otro tomó allá unos cuernos y el otro... No, bueno, son casos específicos donde Dios estaba tratando en la revelación en ese momento. Hoy no existe la palabra rema. Hoy no hay esta revelación de forma directa. ¿Qué quiero decir? ¿Que el Espíritu Santo no habla? Sí, el Espíritu Santo habla, pero habla conforme a lo que ya fue manifestado o escrito a la palabra que ya nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, todo este tema de misticismo, donde el profeta pone una cara determinada o la mano la hace de tal forma o hace una posición tanta o tiene que decir ciertas palabras en lengua antes de profetizar o después, que no digo que esté mal, no lo estoy juzgando, lo estoy hablando cuando caemos en el misticismo para sencillamente actuar bajo manipulación. Entonces, nos encontramos con todo esto, que ahora vamos a meternos ya en el tema, porque estoy con la introducción todavía. Pero encontramos, si no, el positivismo. Hoy han salido muchos que es todo positivo. Tenés que declarar sobre el otro la bendición y la bendición va a venir y decirle esto, que le va a ir bien y que no tenés deuda y que la deuda va a desaparecer y que de forma milagrosa viene alguno y dice, no, porque a mí me pasó. Si usted da para la obra y si usted nos da y utilizan, bueno, que después vamos a mirar en profundidad, textos fuera de su contexto o mal aplicados y dicen, si usted da, porque hubo testimonio de personas que dieron lo que tenía y la cuenta del banco se abultó sola y las deudas desaparecieron. Claro, jamás se puede comprobar eso porque fueron en otros lugares, supuestamente, y el único fin es manipular, es sacar beneficios personales de otras personas. Entonces, como decía, y si no están estas palabras sencillamente alentadoras, que no dicen nada, la otra es que no dicen nada, ¿no? Porque por ahí escucha usted a uno que habló 200 palabras y que lo que dijo, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te tiene en cuenta. Ahora, que no sabemos que Dios nos ama, que Dios nos tiene en cuenta, porque por ahí hacemos tanta cuestión de personas, no, el gran profeta y viene y hace toda una historia para decir, Dios está contigo. Bueno, gloria a Dios, que Dios esté con nosotros, pero la profecía, si usted lo mira desde el punto de vista bíblico, tiene tres particularidades, exhorta, edifica y consuela. Entonces, por un lado, aquellos que todo es bendición, que todo es ánimo y todo es aliento y todo está bien y dale para adelante, pero también tenemos dentro de esta manipulación en los otros, que todo está mal, todo está mal. Y hay juicio y estás en pecado y la realidad, hermanos y amigos, ¿quién nos falta? ¿Quién es limpio y puro de forma completa en este cuerpo corruptible? Si el mismo apóstol Pablo dice continuamente en mi miembro hay una ley que se revela contra la ley de Dios y él habla de sí mismo y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Entonces, la gran realidad, todos los días tenemos que luchar contra nuestra carne, con el mundo, contra nuestros deseos, contra nuestras pasiones. ¿Quién nos falta en algún momento en el pensamiento, en alguna palabra, fuera de lugar? No estoy hablando de groserías, estoy diciendo alguna palabra, no tendría que haber dicho esto, pero por ahí lo decimos. Entonces, faltamos, tenemos errores y vienen estos que agigantan los errores en los demás, mostrando deseos perfectos, agigantan los errores en los demás y le dan, y le dan, y le dan a través también de la manipulación. Entonces, quiero un poquitito mirar esto en el día de hoy y poder ver específicamente hoy, si Dios así lo permite en este tiempo que tenemos por delante, las características del manipulador. Si Dios lo permite, vamos a hablar de tres, y si no, una, y si no, dos, y si no, no sé cuánto podemos llegar a hablar. Pero vamos a hablar de las características del manipulador, o de la manipulación, si quieres llamarlo así. Repito, quiero que ustedes recuerden y entiendan esto, por favor, que el único fin que nosotros tenemos en este programa es poder mostrar lo que está ocurriendo para cuidarnos, para abrir los ojos, para no caer en el hechizo que cayeron los gálatas, siendo manipulados y desviados de Cristo. Porque el gran problema es que cuando el hombre deja la palabra de Dios, aunque hable la palabra, pero deja la palabra de Dios y busca sus propios fines, se transforma no solo en manipulador, sino en una persona que desvía de Cristo. Entonces usted va a encontrar que en sus mensajes comienza a desaparecer Jesús y empiezan a aparecer ellos. Pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poquitito, a medida que avancemos, y hasta donde Dios nos permita poder hablar y compartir. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta acerca de las características del manipulador es que tiene de sí mismo un concepto de superioridad sobre los demás. Esta es la clara y la típica cuando usted observa esto. El manipulador tiene esto, tiene un concepto como característica de superioridad sobre los demás. Por eso manipula, es decir, yo estoy por encima de vos, entonces yo puedo manejarte y vos tenés que obedecerme. Vamos a mirar un poco Tercera de Juan. Ahora vamos a leer el verso 9 y 10, que es un texto bien conocido. Perdón. Y mirar y observar lo que menciona acá la escritura. Hay un tal Narciso, por ahí alguno lo ha escuchado mencionar, que viene de la mitología griega, ¿no? Pero este Narciso o el narcisismo, como así después se describe esta doctrina o esta, no sé si doctrina, que salió de ahí, de este tal Narciso, es que era una persona que tenía excesiva admiración por sí mismo y una gran necesidad de atención y admiración de los demás hacia él. Entonces, algunos utilizan este término para hablar de la característica primera del manipulador, que es la superioridad o el concepto de superioridad de los demás hacia él. O perdón, de él hacia los demás. Entonces, algunos lo utilizan el término narcisismo. Narcisismo, ¿no? Aquel que tiene una admiración tan alta de sí mismo, un concepto tan alto de sí mismo, que los demás lo tienen que admirar, lo tienen que reconocer. El problema es cuando esto se mete dentro de la iglesia. Y los hombres de Dios que tienen que servir a Dios y a la obra con humildad, con sencillez, y que el servicio a Dios y a su obra debe ser por amor. Eso no quiere decir que no haya obreros, que la iglesia les pague un sueldo, los tengan al servicio de la obra a tiempo completo y, por lo tanto, tengan que cubrir todos sus gastos necesarios, porque ocurre de esa manera. Pero la gran realidad es cuando, de repente, nos encontramos de aquellos que abusan, en este caso manipulan, a otros para obtener sus beneficios propios y personales. Y la primera característica, como decía, del manipulador es este concepto de superioridad. Miremos un ejemplo que menciona la escritura en el libro de Tercera de Juan, capítulo, no tiene capítulo, así que versículos 9 y 10, por favor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra otros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirles, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, el gran problema es que cuando usted pierde la visión de que somos un cuerpo, cuando yo pierdo la visión de que soy un cuerpo dentro de la iglesia, y que todos somos miembros del mismo cuerpo, y que todos los miembros se necesitan mutuamente, y yo me creo superior a los demás, por encima de los demás, he cometido el grave error. Entonces, acá había un tal Diótrefes, que menciona la escritura, y este Diótrefes estaba en la iglesia donde escribe Juan, que era la iglesia donde estaba Gallo. Y Pablo le escribe a Gallo y le dice que había en la iglesia un tal Diótrefes, que se ve que era un líder porque tenía autoridad, o por lo menos ejercía autoridad sobre los demás. Y este gallo, perdón, Diótrefes tenía algunas características. Y la característica que tenía era esa característica de poder o tener, querer manejar la cosa, querer estar en una actitud de superioridad por sobre los demás. Si usted mira, dice, le gusta tener el primer lugar. Le gusta tener el primer lugar. ¿Cuántos pleitos, cuántas peleas hoy hay por querer tener el primer lugar? Podemos hablar desde el aspecto general, porque hoy hay una disputa, a ver, ya el nombre de siervo no servía para los obreros, entonces, bueno, ahora hay que llamarle un poquitito más. Bueno, los pastores, muy poquito decir pastor. Después vino lo famoso, antiguamente reverendo, se utilizó esa palabra. Después vino el tema apostólico y aparecieron los apóstoles, los profetas. Después aparecieron algunos que se autotitularon serafines. Creo que en Argentina, por lo que escuché a un pastor que enseñaba, a Leites, me olvidé el nombre, por eso no dije el nombre, no me acuerdo. A Leites, Leites decía que en Argentina tenemos hasta ancianos de días, que se autotitulan ancianos de días. ¿Y cuál es esto de ponernos más título y más título y más título y más título y más título? La ambición de querer estar en primer lugar. Porque hemos escuchado de estos apóstoles que ellos son lo que de alguna manera decretan y tienen a los que están bajo su cobertura, después vamos a ver ese tema, bajo su cobertura, ah, tienen la cobertura apostólica. Entonces caemos en estos terribles errores que lo único que hay es ambición de querer ocupar el primer lugar. Entonces encontramos a este diótrefes que lo que quería en esta iglesia era tener el primer lugar. Y lo que hace o lo que hacía era no recibir a los hermanos que enviaba Juan. Juan mandaba hermanos para la iglesia allí en aquel lugar y lo que hacía diótrefes era no recibirlos. Dice no nos recibe, no es que personalmente había ido Juan, sino que Juan está diciendo no recibe a los hermanos que nosotros enviamos, no nos recibe, no los recibe. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué no lo recibía? Y bueno, sencillamente porque él quería ocupar el primer lugar y no quería que venga alguien delegado del apóstol Juan para que pueda de alguna manera implementar lo que es la palabra del Señor. Entonces, esta expresión de primer lugar, para que usted me entienda, viene del griego, de la palabra griega, filo pre... A ver, lo voy a tratar de decir bien. Filo proteuon. ¿Qué quiere decir? Bueno, filo amor, proteuon, primer lugar. Es decir, una tendencia continua a amar el primer lugar, la primer posición. Pero la Biblia menciona algo más. A ver, léelo de vuelta, por favor, el 9 y el 10. Sí, bueno, yo he escrito a la iglesia, pero dio tres fes, el cual le gusta tener el primer lugar. Entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Anote lo que hacía. No solo no permitía que vayan los hermanos, dice, si yo voy, porque todavía no había ido, es decir, no recibía a los hermanos que mandaba Juan, pero dice, cuando yo vaya, les voy a hacer recordar las obras que él hace. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a sacar a la luz lo que él anda hablando y parloteando entre vosotros. Esta palabra parlotear, dice con palabras malignas contra nosotros, esta palabra parlotear viene del verbo griego fluarón, que quiere decir bajando lo más que se pueda. ¿Qué es lo que él hacía en esta expresión parlotear? La palabra parlotear es esto, desmerecer al otro lo más que puedo para poder yo estar y permanecer en primer lugar. ¿Qué triste cuando vemos esto? Cuando vemos que tengo que deslucir, como lo hemos hablado en otros programas, a todo lo que me rodea para que digan, ah, este sí que sabe, este sí que es el siervo de Dios, este sí que tiene la gracia y la unción del Señor. Entonces, el gran terrible error, como una característica lo estamos viendo del manipulador, es esto, el concepto de superioridad sobre los demás. Es decir, dejar a todos los demás por debajo de él y él quedarse encima, o ella quedarse encima. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a veces. ¿Cuántas veces se desmerece al otro? Cuando el otro está haciendo algo, en vez de alentarle y de animarle a que siga sirviendo al Señor, aquellos que no quieren perder su lugar de liderazgo, su lugar por encima de los demás, lo desmerecen, los desacreditan, lo ensucian, parlotean, murmurando, criticando, inventando cosas para que le deslucirlo, para que lo vean mal. Entonces, esto es terrible, es terrible. ¿Cuántas veces se utilizan los lugares de preeminencia, como lo es una plataforma o un púlpito, para desmerecer a alguien, para dañar a alguien, con el único fin de deslucir, de desacreditar al otro? Estas son las acciones que tienen aquellos que quieren ocupar los primeros lugares como lo hizo Diótrefes. Y lo que hace también es prohibir a los demás que reciban a los hermanos. ¿Por qué prohibir a los demás que reciban a los hermanos? Porque si alguien venía de allá, le iba a decir la verdad. ¿Y cuántos hay hoy que están prohibiendo recibir a los hermanos? Nosotros nos llegan noticias de forma continua, no nos dejan juntar, no nos dejan ir, no nos dejan recibirlo, algunos cortaron toda comunicación, no borraron todas comunicaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Qué temor hay en poder tener contacto y relación? Y claro, lo que ellos utilizan como término de manipulación, para que el otro no se avive, para que el otro no se dé cuenta, es cortar todo tipo de relación con el único fin de controlar y de separar, que después lo vamos a ver en mayor profundidad. Entonces, esto es lo que hacía Diótrefes, era prohibía a los hermanos que querían recibir a los otros. Él no los recibía, pero además de eso, prohibía a los hermanos que querían recibir, que querían tener relación. Hoy vemos hermanos que hasta se han cortado las relaciones familiares. Si le han prohibido tener relación con la familia, ¿Por qué? Y porque te van a contaminar, porque te van a arrastrar, porque te van a ensuciar. Tengamos cuidado. La manipulación es eso. La manipulación es separarte de todo tu entorno, separarte de todo lo que te rodea, separarte de aquellos que te pueden hacer ver otro punto de vista que vos no ves porque estás metido ahí adentro y no salí de ahí y hacerte ver la realidad. Obviamente, nosotros que somos creyentes, a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, entendamos esto. Y aquellos que lo reciben, aún no teniendo en cuenta lo que ellos dicen, bueno, no solo se rebelan y demás, sino que también los expulsan, dice la Escritura. Muy bien. Entonces, hermanos, esta gente, que lo único que quiere es un lugar primero, como lo era, o lo es el narcisismo, como lo es también Diótrefes, como un ejemplo bíblico, lo que hacen es no escuchar cuando a alguien les quiere hablar. Es decir, alguien viene y le dice, mire, pastor, mire, hermano, mire, me parece que usted está haciendo mal. Rebelión. Te está rebelando contra la autoridad. Te está rebelando contra el siervo de Dios. Si lo dijo, punto. Lo dijo y hay que obedecer. Y he escuchado mucho, pero mucho estas palabras. No razone, no cuestione, no juzgue, no hable, simplemente obedezca. Hermanos, si hay algo que Dios jamás quita en el hombre es la libertad para poder pensar y razonar. Aún cuando yo he escuchado algunos profetas que dicen cualquier barbaridad y después le he hablado y le he dicho, usted dijo esto y esto, ay, me dice, yo no sé. Me dijeron algunos así de una forma irónica, si podemos decirlo de esa manera, digo irónica en el buen sentido de la palabra, no sé si existe un buen sentido de la palabra ironía, pero yo no sé me tomó el espíritu y yo hablé, pero yo no sé lo que dije. Bueno, me parece que le falta un poquito de Biblia y le falta también un poco de orden porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. y si hay dos o tres que están profetizando dentro de la congregación y a otro que está sentado Dios le revela algo, Pablo dice claramente, calle el primero y que profetice el otro. ¿Qué está diciendo? Que nunca, jamás, el profeta pierde el control de razonar, de pensar. Ahora, que usted razone y diga, me parece o no me parece, cuando Dios le está hablando es otro tema. Yo no estoy cuestionando la fe y llevándola al nivel de la razón. Estoy diciendo cuando algunos nos quieren hacer que creamos lo que ellos dicen por el simple hecho que ellos lo dicen y no llevarlo como hicieron los de Berea a ver si la escritura confirma, afirma y dice o es contradictorio a la palabra de Dios. Porque aún cuando habla del profeta dice y los demás juzguen y esa palabra juzgar equivale no a condenar a la persona que está hablando sino a que se evalúe si lo que está diciendo es de Dios es conforme a la palabra de Dios para poder recibirlo o simplemente desecharlo. Pero la gran realidad es que cuando entramos en la manipulación y en este concepto de superioridad no escuchan lo que le dicen o le quieren hablar sino que inmediatamente desmerecen a las personas o me ha pasado te escuchan porque a veces no se animan a enfrentar te escuchan pero después cuando se suben allá arriba al castillo de los cobardes como alguien le dijo que es el púlpito es el castillo de los cobardes para muchos que no se animan a decir las cosas de frente y se suben arriba de un púlpito y de allá de arriba del púlpito lastiman y hieren y te dicen que estás juzgando y cuestionando y lo que vos le hablaste para tratar de buscar con buenas intenciones arreglar y solucionar porque están haciendo mal lo que hacen es desde allá arriba o algunos a través de medios porque ahora no solamente utilizan los púlpitos a través de medios lo que hacen es querer dañarte y decir lo que vos le dijiste y hablarte de no sé de cualquier cosa menos de la realidad o de lo que vos le dijiste entonces te menosprecian te dañan y te afectan o al menos quieren afectar a la obra del Señor por eso Jesucristo dijo hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje al fondo de la mar o del mar entonces cuando seguimos mirando esto tenemos que entender que el manipulador con este concepto de superioridad sobre los demás impone sus ideas aún por encima de la palabra de Dios no no porque yo tengo la revelación Dios me habla a mí y Dios me dijo que lo hagamos así pero fíjese que acá la Biblia no dice eso de hecho en algunas cosas la Biblia guarda silencio no habla ah pero yo tengo la revelación entonces yo impongo porque el manipulador impone el manipulador no da la opción a que vos elijas el manipulador te dice qué hacer cómo hacerlo y si no lo haces te va a tratar de obligar por todos los medios posibles y si no te puede obligar por todos los medios posibles te va a desechar como algo descartable pensando que la grey del Señor es algo que si no me sirve para mis fines personales es desechable y lo tiro qué triste y qué lamentable porque cuando el pastor vio que una de las ovejas se había descarriado se había apartado se había perdido él fue en pos de ella no la desechó diciendo no esta es lo que pasa que no no sigue la visión es un rebelde que no quiere quedarse en el redil no fue la buscó y la trajo con cariño y con gozo sobre sus hombros la trajo al redil porque sabe qué pasa el buen pastor su vida da por las ovejas pero el manipulador el que tiene el concepto de superioridad que para él solamente es un número más que para él le sirve para cuando él quiere obtener ganancias en algún tipo o de alguna forma porque como dijimos la otra vez las ganancias no son solamente económicas hay otros tipos de ganancias como el ego levanta mi ego entonces tal vez no me dé una ganancia económica pero dice a este el siervo a este hay que servir entonces mientras sirva para mí lo que yo quiero bien pero cuando no sirve lo desechan qué triste qué lamentable es poder ver estas cuestiones y cosas el manipulador que tiene este concepto de superioridad sobre lo demás se presenta como héroe autorreferencial usted escuche sus predicaciones sus enseñanzas o sus palabras y continuamente va a ser referencia de sí mismo qué quiero decir uno no puede hablar en una enseñanza en una predicación de algo que le pasó sí pero cuánto ejemplo puede dar de sí mismo uno uno dos pero el manipulador que lo único que busca es quedar él o ella o ellos en alto continuamente se autorreferencian a sí mismo se presentan como los héroes como los que lograron alcanzar victoria por sobre todas las cosas bien hermano ustedes son pecadores ustedes no se lo dicen a veces de formas abiertas claro utilizan la sutileza porque si alguien le dice de forma abierta no a ustedes no sirve ninguno yo soy el único que sirvo porque yo estoy desde los cinco años sirviendo al señor y a los seis años Dios me bautizó del espíritu santo y a los siete estaba profetizando y a los diez estaba en esto y a los doce y a los quince y bueno claro y de repente el otro que se convirtió a los veinte años a los treinta a los cuarenta otro que llegaron a los sesenta años al señor con toda una vida destruida eso no sirve para nada bueno esa es la forma en que actúa el manipulador diciéndole no vos no tenés la autoridad porque vos no no hiciste no serviste al señor como yo lo serví no tenés la experiencia que yo tengo no tenés el lugar que yo tengo entonces se presentan como héroes autorreferenciales como dije antes cubriéndolo bajo un manto de supuesta humildad porque después usted escucha y dicen se autorreferencian a sí mismos y después dicen no lo que pasa hermano y yo soy el peor claro pero te metió todo un montón de cosas mostrándote superior y después lo tapan con ese supuesto manto de humildad que en realidad no es un manto de humildad sino es un fingimiento porque lo que le interesaba es mandar a decirte lo que es decir mandar a decirte decirte lo que te dijo otra de las cosas importantes que quiero resaltar porque el tiempo avanza es que el manipulador espiritual estamos hablando el manipulador además de creerse superior a los demás y ponerse en un lugar superior como lo vimos con el diotrefismo en esta mañana es que se cree ser una elite espiritual superior ¿qué quiere decir esto? una elite espiritual superior es decir ellos se creen que son una minoría selecta que gobiernan sobre los demás que lamentable ¿no? una minoría selecta que gobierna sobre los demás Dios nos escogió a nosotros y se comparan con los sacerdotes del antiguo testamento y se comparan con algunos levitas no con todo porque los que no le conviene no se comparan con los levitas del antiguo testamento y se comparan con algunos profetas del antiguo testamento y algunos reyes también pero en las cosas que le convienen también del antiguo testamento entonces en esta acción de creerse ser una elite espiritual superior la única intencionalidad es manipular a los demás mostrándoles que están por encima por lo tanto los demás tienen que obedecer lo que le digan les guste o no les guste vuelvo de vuelta a abrir un paréntesis rapidito por si no lo escucho antes no estamos en contra de los verdaderos hombres de Dios a los que se le debe respeto honra y a los que la iglesia de forma voluntaria se sujetará mientras ellos estén sujetos a Dios y a Cristo y se basen en su palabra estamos hablando de aquellos que manipulan sacando textos fuera de contexto empleando su propio lugar errando el objetivo y el camino y en la reunión el culto como usted lo llame o ahí en el lugar donde se encuentra en vez de ser un culto donde se predica a Cristo y se habla de Cristo en vez de ser un culto donde las almas son renovadas y fortalecidas en vez de ser en un lugar donde el cansado reciba fuerza el enfermo sea sanado el cautivo sea libre se transforma en un lugar donde lo único que recibe es el autoritarismo de una persona o de varias personas que lo único que hacen es agarrar palo y darle palo y palo y palo y mostrarse ellos como los únicos y usted sale de ahí diciendo la verdad yo me lo merezco porque yo soy un gran pecador entonces cae en ese error de la manipulación porque se cree en una elite una minoría selecta que gobierna sobre otros es común escuchar por ejemplo soy o cuando le hablan hablan otros de él soy o es él o ella o ellos el ungido de Jehová y escuchamos estas expresiones el ungido de Dios el ungido de Jehová hermanos que Dios te haya elegido que Dios nos haya elegido para ocupar un lugar tal vez en un sentido para que me entienda en la iglesia que sea más visible que los demás como pastores como obreros en la obra del Señor como líderes en la iglesia de Jesucristo ya sea el área que sea porque la manipulación no solamente es para los pastores o en los pastores se ve o en los apóstoles o allá arriba sino también a veces en las áreas de la iglesia los que están a cargo de alguna área determinada no solamente tenemos que entender que la manipulación agarra eso esas áreas puede agarrar todas como estoy tratando de explicar pero tenemos que entender que a veces decimos ah el ungido él es el ungido no ungidos de Dios somos todos la Biblia dice vosotros primera de Juan lo tenés 220 vosotros tenéis la unción del santo a quien está escribiendo a la iglesia no está diciendo a los que tienen un título ministerial los que tienen un reconocimiento ministerial tienen la unción del santo tienen la unción de Dios y los demás no son ungidos no la unción del Señor es derramada sobre todo aquel que recibe a Cristo como salvador el espíritu de Dios viene sobre su vida el espíritu de Dios mora en su corazón recibe la gracia de Dios sobre él pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas escuche quien tiene la unción del santo quien le escribe Pedro es una carta universal a toda la iglesia y que es lo que dice Pedro ustedes vosotros tienen la unción del santo la unción de Dios el 27 y el 27 dice pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros lo vuelvo a repetir pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros note obviamente si usted cae en pecado y se aparta y vive lejos de Dios esa unción no va a estar pero si usted está en comunión con Dios si con luchas con pruebas con dificultades con esos altibajos donde todos los días tenemos que recurrir a Cristo para lavarnos los pies que tenemos que recurrir al Señor porque el polvo de este mundo se pega en nosotros porque toda la gente no vive adentro de un frasco no vive adentro de una burbuja de cristal vivimos en este mundo donde tenemos que tratar con personas y a veces que se yo viene un pensamiento cuando nos tratan mal cuando usted va a hacer una compra y de repente el que está ahí enojado en la compra le dice que se yo cual cosa y le habla mal y usted dice pero este porque me vengo y bueno y así y entonces necesitamos lavarnos los pies pero la unción del Señor está sobre todo aquel sobre toda aquella persona que tiene a Cristo reinando en su corazón por lo tanto para no irme del tema lo que quiero decir es que esta gente que manipula a la iglesia a la iglesia del Señor o a muchos creyentes o a muchas personas de una forma espiritual se creen ser una elite superior no porque nosotros venimos de una descendencia de sacerdotes porque mi bisabuela mi abuela mi madre yo mis hijos mis nietos mis bisnietos no sé hasta cuánta generación vivirán o viven mis nietos y así muestran como que son ah pero toda la vida y aquel que vino al Señor porque sus padres eran cualquier cosa y nunca creyeron en Cristo y vivió de una manera terrible pero conoció al Señor aceptó a Cristo y le hacen sentir como el más miserable ah no yo no tengo una raza de gente santa de gente elegida o escogida bueno entendamos es forma de manipular otra de los de los términos comunes que escuchamos en estas personas que se creen ser una elite espiritual superior es te está levantado levantando contra el ungido te está levantando contra el ungido como diciendo no digas nada no opines diferente te trataron mal fue el líder que te trató mal callate la boca no digas nada porque si levantas la voz no te está levantando contra el ungido y te va a venir juicio de Dios sobre tu vida manipulación hermanos si alguien le habla mal y lo hizo en público bueno espere que termine la reunión espere lo que termine lo que tenga que hacer y usted vaya y hable con esa persona diga me parece mal que usted me haya tratado de esa manera que usted me haya dicho lo que dijo o que usted esté tratando de esta forma a la gente me parece mal porque porque la escritura dice esto 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 y esto con una base fundamentada en la palabra se puede decir lo que haya que decir no con el espíritu de pelea de pleito de discusión no con la única intencionalidad de avanzar de crecer de sumar a lo que es la iglesia y la obra del señor entonces estas personas que se creen superiores a los demás porque son de una elite elegida dice te está levantando contra el ungido tené cuidado lo que habla y por ahí escuchan que no me parece que ya estaban hablando mal del pastor y vienen y utilizan el púlpito porque el señor me dice y algunos utilizan el nombre del señor en vano tenga cuidado con eso porque hoy escuchamos mucho no porque blasfeman contra el espíritu santo cuántos están utilizando el nombre del señor en vano el espíritu santo dice y el espíritu santo no dijo nada te estás guiando por chisme estás queriendo manipular a la gente entonces tené cuidado tengamos cuidado con estas terribles situaciones otra de las cosas que utilizan para manifestar que son de una superioridad elido de una clase superior a los demás es nosotros guardamos la sana doctrina hoy está muy de moda nosotros guardamos somos los únicos hermanos no dicen así somos los únicos pero dicen sabe que hermanos fuimos a determinada ciudad y no hay nadie que guarde la doctrina no hay nadie que guarde la sana doctrina porque habla la sana doctrina como diciendo la sana doctrina está basada en 4 5.6 que ellos manifiestan o ellos dicen pero quiero aclarar la sana doctrina es la sana enseñanza de la palabra de Dios tiene que ver con la forma de conducirse por supuesto que tiene que ver con la forma de conducirse tiene que ver con la forma que vestimos claro que tiene que ver con la forma de que vestimos para manifestar de la mejor manera Cristo ahora la sana doctrina es si yo tengo corbata o no tengo corbata si yo me abrocho hasta el último botón o no si tengo camisa manga corta o manga larga bueno son cuestiones que tendremos que tratar o que cada uno tendrá que tratar en su lugar que yo no voy a cuestionar o no voy a cuestionar tengo que usar esto no quiero decir la palabra porque en algunos países es otra cosa uso esto bueno soy más santo que él que viene así de esa manera no la realidad es que no pero no es sana doctrina eso la sana doctrina es la sana enseñanza de la palabra de Dios entonces entran en lugares y no dicen de forma abierta no porque nosotros somos los únicos que guardamos la sana doctrina no lo dicen así pero utilizan la sutileza no las iglesias se mundanalizaron se fueron detrás de esto y de lo otro e inventan cosas porque acá está el tema deslucen a todos deslucen a todos y ellos nosotros ahora sí vamos a abrir una iglesia acá porque nosotros guardamos la sana doctrina y me mandó un mensaje Juanita no sé cuánto y me dijo ya no hay acá iglesias que guarden la sana doctrina y me mandó Filomeno un mensaje y dice no acá está todo pervertido acá están todos en pecado acá los pastores están todos mal y tal vez ese Filomeno conoce a uno o dos pastores pero no conoce a todos los pastores y generaliza y los otros que aprovechan porque lo que quieren es manipular utilizan este término nosotros somos los únicos que guardamos la sana doctrina discúlpeme si me extiendo mucho pero es un tema que hay que aclarar que hay que decir porque hay tanto engaño hay tanta falsedad hay tanta mentira o verdades a medias tanta hipocresía que tenemos que mencionar todas estas cuestiones y estas cosas que lamentablemente en este tiempo están ocurriendo y están pasando otra de las cosas o los términos que utilizan nosotros somos los únicos que hablamos la verdad y la verdad es Cristo la verdad es la palabra y si son los únicos que hablan la verdad tal vez estén cayendo en el error de Elías porque Elías dijo yo soy el único que he quedado y el Señor le dijo Elías hay todavía 7000 que no han doblado su rodilla delante de Baal no sos el único que todavía no te doblegaste ante Baal tal vez vos te percibís el único vos te crees que es el único porque ahora yo estoy poniendo los ojos en vos pero todavía yo tengo 7000 allá guardados y reservados que no doblaron su rodilla delante de Baal entonces tengamos cuidado en no caer en estos terribles errores quiero a ver si puedo terminar al menos el punto 2 el punto 2 y tendré que seguir el 3 la semana que viene pero buscame por favor Marcos 9 verso 38 al 40 antes que lo leas quiero hacer el contexto los discípulos venían caminando por el camino y empezaron a discutir ¿quién es el mayor? yo soy mayor ¿por qué? porque esto porque aquello porque aquello otro podríamos decir en el día de hoy nosotros somos mejores porque y bueno yo tengo corbata yo me vine con esto así así que ahora estoy bien precisoso y mejor yo tengo el pelo bueno lamentablemente tengo así pero bueno bien cortito manejo esta esta forma entonces nosotros somos lo mejor y el otro dice no no yo soy mejor que vos porque sos mejor vos que yo y bueno y ahí discutían entre sí de quién era el mayor Jesús le pregunta ¿qué es lo que vienen discutiendo en el camino? ¿y sabe lo que hicieron ellos? cerraron la boquita y no dijeron nada y como Jesucristo sabía lo que ellos estaban diciendo sabía lo que ellos estaban tratando comienza a decir esto creo que habla de ahí sino un poquito antes pero a ver léelo si el 38 después sigue Juan le respondió diciendo maestro hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no nos sigue y les prohibimos porque no nos seguía dice pero Jesús le dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo de cierto os digo que no perderá su recompensa bueno mire lo que queremos de alguna manera mostrar en esta parte es que lo que ocurrió fue que quiero que entiendan lo que venía que había en su corazón quien es el mayor y en ese afán de quien es el mayor lo que ellos empezaron a hacer fue yo soy mayor como dije recién vos sos más yo soy más que vos bueno y eso es lo que había dentro de su corazón ahora vieron a unos que estaban ahí hablando de Cristo como que dice ahí que echaba fuera demonios ahí está que estaba echando fuera demonios pero no le seguían claro pero no no eran parte de ellos si podemos decir estaban con ellos y se lo prohibimos Cristo le preguntó que venían hablando él no le respondió a la pregunta de que venían hablando en el camino pero le dijo señor sabés que vimos uno ahí que en el camino estaban echando fuera a los demonios en tu nombre y como no son de nosotros se los prohibimos ¿por qué? porque nosotros tenemos la exclusividad no se lo dijo pero para que usted me entienda ¿y qué le dice Jesús? léeme por favor verso no sé cuál es el 40 sí porque el que no es contra nosotros por nosotros es le dijo o sea Jesús le dice no le prohibás porque ahí está ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí no se los prohibáis y hoy escuchamos hermano personas estas que supuestamente son superiores a los demás una elite especial y elegida que lo que hacen es desmerecer a todos los demás que no están con ellos si vos no pertenecés a nosotros no servís y condenan te mandan al infierno porque acá se lo prohibieron que sigan ellos echando fuera demonios en el nombre de Jesús pero estos prohíben no solo prohíben porque no pueden prohibir pero lo que hacen hoy es condenar condenar está en esa iglesia muerta está en esa iglesia que no hacen lo que hago yo está en esa iglesia que no se mueven como nosotros que no guardan la sana doctrina y te va a ir al infierno y ya están condenados y lo dicen públicamente tengamos cuidado estábamos mirando justamente en el día de ayer y antes de ayer algo allá de Centroamérica y terrible terrible las cuestiones la forma los manejos todo manipulación todo sensacionalismo todo emocionalismo y carente de la verdad de Dios carente de lo que Dios quiere que es la salvación de las almas y la proclamación del evangelio esta supuesta superioridad espiritual lleva a condenar a otros al infierno aquellos que se creen superiores a menospreciar y a humillar a otros en público que triste no en público se humilla a los jóvenes se humilla a los niños se humilla a las mujeres se humilla a los hombres y porque vos no haces lo que yo hago te llamo la atención en público ah vos no te pusiste lo que teníamos que ponernos a ver esto desobediente y bueno no voy a decir algunas palabras esto que hacen esto y que hacen aquello humillan en público es un manipulador que quiere mostrarse como superior y que tiene autoridad sobre los demás y algunos ni siquiera tienen autoridad se creen que tienen autoridad entonces tengamos cuidado de eso a despreciar a desvalorar el esfuerzo de los demás cuantas veces nos encontramos con gente que llega con las últimas fuerzas al culto pero esta gente que no tiene olor a oveja que no sabe lo que es ganar un alma que sencillamente reciben gente de otras congregaciones pero nunca predican a Cristo y ganan un alma de cero que hay que seguirle que hay que predicarle que hay que hablarle que hay que llevarle a que sea su corazón sanado que hay que llevarle a tener un encuentro con Dios una restauración en su vida que no conocen que la persona vive un montón de problemas vive un montón de situaciones y a veces llegan con las últimas fuerzas al culto lo que hacen esto en vez de sanar las heridas en vez de mandar la palabra que Dios quiere lo agarran a palo y le dicen cualquier cosa me refiero a un sentido no literal pero a través de las palabras que a veces son peor que golpes de espada que dañan que vienen que lastiman a los demás de alguna manera comienzan a mostrarse como mejores siempre lo digo de forma sutil a decir quien tiene o no tiene gracia o unción de Dios yo he escuchado personas que dicen si pasaron a cantar y no tenían gracia la verdad que le falta gracia hermanos para cantar le falta la unción tienen que orar más está bien que tenga que orar más tal vez pueda tener una dirección clara pero porque no se lo dice personalmente porque hay que humillar delante de los demás ah no no tiene la unción no es como la otra y exalta a la otra persona lo que está haciendo ahí es desmerecer a uno y exaltar a otro dañando el cuerpo de Cristo tomándose atribuciones que jamás Dios le dio jamás Dios le dio entonces tengamos cuidado Jesucristo podría haber destruido a Judas pero terriblemente delante de todos pero terriblemente y era Cristo sin embargo Cristo dijo el que moja conmigo el pan en el plato me va a entregar y los discípulos empezaron a preguntar ¿fui yo? ¿fui yo? ¿fui yo? Jesucristo nos dijo Judas son perversos o estos o aquellos o aquellos otros te echo fuera porque me estás robando del arca o de no sé de lo que llevaban del alfolí no sé cómo era en aquel tiempo de la bolsa dice de la bolsa me estás robando y Judas chao y lo echaba sin embargo que usted dirá no lo que pasa es que había un propósito de Dios y la pregunta es hoy no hay propósitos de Dios y hoy más la obra de Cristo y la salvación está presta para el hombre hasta el último instante de vida hasta el último segundo de vida el hombre puede arrepentirse puede cambiar de actitud ¿quiénes somos nosotros para quitarle la posibilidad al otro de que pueda tener un encuentro con Dios de que pueda arrepentirse de que pueda volverse al Señor entonces hermanos tengamos cuidado cuando caemos en estos errores hemos hablado dos puntos de la manipulación o de las características del manipulador por un lado la superioridad creyéndose mejor que todos los demás pero por el otro lado creyéndose ser una elite superior un grupo de personas selectos los intocables los intocables entonces tengamos cuidado con esas divisiones que a veces se hacen no esto por acá lo otro por allá los siervos de Dios acá lo otro por allá tengamos cuidado es verdad en la iglesia por ahí por razones de de comodidad de orden los pastores los obreros están en la plataforma porque son los que participan los que tienen actividades los que luego oran por la gente y por ahí tenemos un lugar donde es más cómodo para luego después poder realizar y que de alguna manera también puedan ser visibles frente a los ojos de los demás como responsables en cierta forma también del cuidado del rebaño pero no es que nos creamos superiores a los demás vio que hay algunos que andan bien son humildes sirven al señor trabajan en la obra pero se les reconoce un lugar de autoridad y de prominencia un carguito no menosprecio la palabra con la palabra pero digo una pequeña autoridad sobre algo y ya se pusieron no sé cómo explicarlo orgullosos vanagloriosos soberbios creyendo que son superiores a todos los demás y empiezan a mirar por encima a los otros tengamos cuidado de eso practiquemos la humildad vivamos como Dios quiere que lo hagamos no tengo más tiempo no puedo alargarlo más el programa lamentablemente no puedo tocar el último tema o el último punto aunque lo puedo mencionar rápido y ya lo dejamos concluido me va a llevar dos minutos nada más que eso otra de las cosas o de las características del manipulador es la envidia es decir no soporta a alguien que pueda estar por encima de él o que lo supere el manipulador como quiere ocupar el primer lugar cuando alguien comienza a hacerle sombra lo tiene que sacar de en medio lo tiene que sacar de en medio y cómo lo hace menospreciándole ensuciándole dañándole de la forma que sea posible porque está creciendo más que él entonces si crece más que yo yo quedo deslucido y acá no es quien es mayor o quien es menor porque el apóstol Pablo habla Pedro de él y lo de alguna manera lo reconoce como alguien que para poder entender lo que él decía era dificilísimo el mismo Pedro lo dice cosas que pero Pedro reconoce con humildad aunque anteriormente habían tenido una discusión entre ellos porque por el tema de la circuncisión y todo lo demás Pedro Pedro reconoce difíciles de entender alguna de sus cartas refiriéndose al apóstol Pablo reconoce al siervo de Dios no es porque Pablo era mayor y Pablo cuando tiene que de alguna manera defender su ministerio dice yo no soy menor que los otros apóstoles y no tiene que Pablo levantarse a sí mismo y querer reconocerse a sí mismo sino que por la discusión que se había generado en la iglesia de Corinto y Pablo dice yo no soy menor que ninguno de los apóstoles aunque soy el último como un abortivo Dios se me reveló pero estoy al mismo nivel que los demás no se creyó superior tampoco entonces entendamos la envidia no soporta a alguien que pueda estar por encima de él o lo supere por lo que siempre como ya vimos anteriormente degrada y si no lo puede hacer aparta aquellos que han crecido o saben más que ellos impedirán que usted estudie que se capacite vio que estamos viendo muy de moda eso no no estudie porque si usted estudia se va a pervertir se va a apartar del señor es verdad aquel creyente que no tiene a Cristo en primer lugar y si se mete aquello en la universidad en esto y lo otro y se deja arrastrar por la influencia por el ambiente se va a apartar del señor pero aquel que está firme en Cristo en su palabra capacítese prepare se instruyase estudie ocupe un lugar no digo de prominencia en el mundo pero al menos que tenga la capacidad de poder pararse frente a un púlpito y poder explicar la palabra y poder predicar la palabra y poder decir la verdad de Dios y algunos dirán bueno si pero nuestros abuelos y nuestros antecesores y la iglesia en el año 1900 algunos no sabían ni leer está bien perfecto pero hoy si tiene la posibilidad de leer en aquel tiempo no lo tenían hoy si está la posibilidad de leer hoy si está la posibilidad de estudiar hoy si está la posibilidad de capacitarse hoy si está la posibilidad de ser efectivos y mejorar en nuestro evangelio con la predicación me refiero del evangelio entonces impedirán que otros estudien como dije utilizarán la sutileza como lo mencioné anteriormente te dirán que eso te apartará del señor desmerecerán tus logros por causa de la envidia y te tratarán de opacar te desalentarán o desanimarán si desanimarás te querrán desanimar si vas a conseguir algo que ellos no lograron alcanzar si sos un estorbo porque le está molestando porque tenían una enseñanza y vos le estás diciendo pero fíjese usted está enseñando esto y la biblia no dice eso y usted está diciendo esto pero no tiene fundamento en la palabra usted está utilizando un texto que que está fuera de su contexto que no es lo que usted está afirmando entonces como sos un estorbo porque tienes obviamente de la palabra con buenas intenciones lo que van a hacer a través de su comportamiento es ridiculizarte te mandarán lejos te van a sacar y decir necesitamos un obrero que vaya bien lejos cosa que no le moleste y si no pueden ni ridiculizarte ni enviarte lejos te van a querer decirte la puerta está abierta usted no no tiene la misma visión usted no no guarda o no quiere guardar la enseñanza que yo le estoy impartiendo usted no comparte la visión que yo tengo así que la puerta está abierta y vaya donde usted quiera claro no han hecho a nosotros eso no puedo explicar esto entonces vaya donde usted quiera lo ridiculizarán le mandarán lejos o directamente si nos compartís la visión te dirás que te dirán que te vayan y si no sencillamente te expulsarán lamentablemente la manipulación es un daño gravísimo que ha dañado y daña hoy la iglesia de Jesucristo y los manipuladores no tienen escrúpulos después vamos a entrar en profundidad en otros detalles no tienen escrúpulos en dañar porque no le importan las almas lo que le importa es que ellos queden siempre en el primer lugar usan mentiras o medias verdades engañan con sus palabras y los que le siguen están tan cautivos que no se dan cuenta si usted no sigue en los próximos programas y si Dios nos concede la gracia y nos permite de estar también nosotros aquí vamos a seguir hablando de este tema y vamos a entrar en el abuso espiritual para por fin después en los programas siguientes meternos en los temas del por qué el manipulado no puede salir de esos lugares donde lo manipulan el por qué Pablo le dice a los gálatas quien os fascinó os hechizó quien fue el que los separó de Cristo para seguir un camino diferente de las obras porque si algo que estoy escuchando en estos días que después voy a dar referencia a algunas cosas que he escuchado es que hoy están diciendo nos salvó Cristo pero tus obras te van a salvar no le voy a decir con detalle después lo vamos a explicar en los programas que vienen hermanos y amigos gracias por su atención queremos orar al Señor y rogar a Dios que Dios nos ayude nos dé claridad y nos conceda de su gracia para poder hacer la obra que Él nos ha mandado recuerde aquellos que tienen un lugar de liderazgo sea cual fuere este deben mirar debemos mirar por nosotros mismos y también por el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos como líderes para apacentar la iglesia del Señor sin perder de vista que no es nuestra es del Señor y que el precio fue la sangre de Cristo derramada Padre en el nombre de Jesús queremos darle muchas gracias por este tiempo y esta posibilidad que usted nos ha concedido de poder compartir con los hermanos con los amigos este programa Señor ayúdanos sabemos que estos temas son difíciles para poder tratarlos sin que se caiga en el error y la inclinación a lo humano a lo terreno y a lo carnal pero rogamos Señor que tu Espíritu Santo pueda dar la luz y la claridad a cada uno en particular para que por sobre todo la intencionalidad que hay en nosotros Cristo sea puesto en alto Señor y las vidas puedan conocerte a ti Dios mío queremos rogar también por aquellos que han pedido oración por Alicia Señor por Lucas que está ahí enfermo y también por la unidad ahí en esa familia que tu puedas glorificarte que tu puedas traer victoria que tu puedas sanar toda enfermedad y poner en alto también a Cristo en cada hogar y en cada familia bendice a aquellos que nos escuchan que están atravesando momentos difíciles ayúdales y aquellos Dios mío que necesitamos avanzar en victoria da cada uno la fuerza necesaria para dar pasos firmes afirmados en tu palabra la cual aunque vengan vientos aunque vengan lluvias vamos a poder permanecer gracias Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Amén